Hola a todos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les enseñaré cómo afiliarse a Cajabi y ganar dinero como afiliado. Comencemos. Lo primero que debes hacer es acceder al sitio web de Cajabi y buscar la sección de afiliados o Affiliant Program. Lee detenidamente los términos y condiciones del programa de afiliados para asegurarte de que cumplas con los requisitos necesarios. Completa el formulario de registro con tus datos personales, información de contacto y detalles sobre tu plataforma digital o negocio. Una vez que hayas enviado tu solicitud, espera a que Cajabi revise y apruebe tu afiliación. Una vez aprobado, recibirás acceso a tu panel de afiliados, donde podrás obtener tus enlaces únicos de afiliados y recursos promocionales para empezar a promocionar los servicios de Cajabi. Finalmente, comienza a compartir tus enlaces de afiliados en tus plataformas digitales, redes sociales, blogs u otros canales para referir clientes potenciales a Cajabi. Y gana comisiones por cada cliente referido que se suscriba a un plan de pago en Cajabi. Y eso es todo. Recuerda seguir las políticas y directrices del programa de afiliados de Cajabi para garantizar una colaboración exitosa y ética. Buena suerte con tu afiliación. Si este video te ha servido de mucho, por favor, dale like, comenta, comparte y no olvides suscribirte para más videos o tutoriales. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!